¡Qué bonitos son los ojos de Jesús! Cuando brillan con destellos de arrebocos Son luceros en el amplio cielo azul Iluminan a este mundo pecador Iluminan a este mundo pecador Y le brindan su divina protección En el día van conmigo donde voy Y en la noche me vigilan mientras duermo Desde el cielo baña mi alma desplendor Luz de amor del bendecido Nazareno Luz de amor del bendecido Nazareno ¡Qué bonitos son los ojos del Señor! Ojos con destellos envidiados Por los astros de la bóveda del cielo Ojos que por mí tanto llenaron Apresionados por el rústico madero En un sueño yo los vi cerca de mí Cuando estaba solo triste Muy enfermo Su mirada transformó mi corazón Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti mi salvador Rey de los cielos Gloria a ti mi buen Señor Mi Nazareno Mi Nazareno ¡Qué bonitos son los ojos del Señor! ¡Qué bonitos son los ojos del Señor! ¡Qué bonitos son los ojos del Señor! Cuando brillan con destellos Día de amor Ojos con destellos envidiados Por los astros de la bóveda del cielo Ojos que por mí tanto lloraron Apresionados por el rústico madero Apresionados por el rústico madero Apresionados por el rústico madero Gracias.